Y según mis vecinos, porque en la primera fiesta hubo nada más que vecinos míos que vieron eso, no hubo fotos ni videos, lo cual son las pruebas más importantes. Y entonces el arrendatario pidió la disculpa, así como si no hubiese pasado nada, diciendo que finalmente fueron menos de 30 personas, que a lo mejor se confundieron de casa, de fiesta. Entonces era palabra contra palabra, pero en realidad no sabía realmente qué posición tomaron. Y dos días después se manda otra fiesta más, más grande, ahí yo le mando a la policía y el arrendatario acepta la multa que le da a los carabineros y sigue con la fiesta. O sea, espera que los carabineros se van y retoman la fiesta. ¿Tú cómo te enteraste que estaba la fiesta en tu casa en ese minuto, en la segunda fiesta? Dicen, me enteré y envié a la policía. ¿Quién te avisó? ¿Fueron tus vecinos? ¿Fue la administración? Los vecinos, claro. Los vecinos porque no aguantaban más y se dieron cuenta que la historia se estaba repitiendo. No, no. Porque no olvidemos que la primera fiesta empezó, igual la gente llegando a poquitito, como entre 10 y 12 de la noche, llegando a poco. Y de repente, como a las 12 y media a una, esto revienta. Y según un vecino, fueron 150 personas en una casa de 120 metros cuadrados, donde se supone que máximo podrían caer unas 40, con suerte. Y eran 150. O sea, igual que el vehículo de Proyecto X. No sé si la vieron. Bueno, y accede ahí a pagar la multa y a ti lo que te llama la atención es que continúa con la fiesta, lo cual, claro, da muchas luces respecto al desparpajo y la irresponsabilidad del sujeto. Pero, por otro lado, y aquí valga la redundancia, la falta de autoridad de las autoridades. Claro. Digamos que la autoridad en ese momento hizo bien su trabajo, porque los carabineros llegaron hasta la puerta de mi casa. ¿Qué pasa? Que al arrendar una casa, es el arrendatario que es propietario de ese lugar. Y eso claramente el arrendatario lo sabía, porque él no dejó que la policía entrara a mi casa. O sea, porque yo mi idea era la una de la mañana, en la segunda fiesta, era que la policía entrara y echara a toda la gente de mi casa. Y eso legalmente no pueden. Y eso claramente el arrendatario lo sabía, porque él agarró la multa, esperaba a que la policía se fuera y retomaron la fiesta. O sea, descaradamente le dicen, no, no importa. No, no importa a usted, no, no importa a nada. O sea, descaradamente le dicen, no, no importa.